En vivo, 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 vivo Canto antino internacional Y los mayaneros De Carabaya, Coaza Cerveza más cerveza Cerveza más cerveza Estoy tomando yo De nada, sin de nada Estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Y ya no volverá Y ya no volverá Esa cervecita, mi amor Cerveza más cerveza Estoy tomando yo De nada, sin de nada Estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Y ya no volverá Y ya no volverá Oye Sergio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime Solo por ella Por esa mujer traicionera Allá o allá Allá está, mira Matarla quisiera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Esa cervecita! ¡Yay, ay! ¡Yay, ay! Cerveza de los pares Donde voy Te encuentro yo Felicorio tan amargo Y siempre brindo yo Porque quiero calmar A esa maldita sed Tomando mucha cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Esa cervecita Cerveza de los pares Donde voy Te encuentro yo Felicorio tan amargo Que siempre brindo yo Porque quiero calmar A esa maldita sed Tomando mucha cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré A ver, a ver, a ver La gente que está en fondo Que levanten sus botellas Sus vasos Los vasos Arriba Botellas Arriba Los vasos Arriba Cerveza más cerveza Te estoy tomando yo Peladas Y me alentan Estoy bebiendo yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Y ya no volverá Y ya no volverá Ya no llores corazón Cerveza de los pares Donde voy Te encuentro yo El licor tan amargo Y siempre brindo yo Por aquí quiero calmar A esa maldita sed Tomando mucha cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Pasa cerveza Rosita Soy, soy, soy Ricardo Coila Señora Rosita La gente trabajadora Vamos, Ovidio Moisés Familia de Tamari Con cariño A ti cerveza A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada En nada O sin el aire A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro En nada O sin el aire Oye, oye Antonia Quisogapa De hijo Yosef Porjoosa Para mis hermanos Mineros De la vida Rinconada Arriba José Atamani ¿Dónde está el Arturito? Arturo Pasa Oye Para el señor Tiburcio Bruce Y su esposa Baruja A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada O sin el aire Oye A ti cerveza, cervecita Quiero olvidarte Y no puedo Por donde voy Siempre te encuentro Helada O sin el aire Oye Anael Yo quiero que la gente baile Que zapate Es de la jarada Es de la jarada Ese vuelticito Una vuelticita Y otra vuelticita Una vuelticita Y otra vuelticita Una vuelticita Y otra vuelticita Ese rimatito Willy Salud Ahí 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 Va a venir La gente de Poqueva De Jeca Sí Sí Baja Baja Sigue bajando Esa guitarrita Ese charanguito Riga Mami Gracias Pasegan a la cantina Salud 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 Salud